Si te eso no me corto la mano, estos pasos que hago no son en vano Estas balas son a otro tono, tu cuerpo haciendo de ellas sin bono Somos cinco en las mesas porque con cuatro pasaba el mono F***, on en la biblioteca estudiando cómo robarse el t*** They done man wrong, where are they now, nowhere to be seen The power's strong, where am I now, I've been in the charts for 18 weeks My bro stay knockin' man out, make man tap out while he stay on his beam like Habib Bro, I know it's long time, no see, but I'm here whenever you need Yo, lloro bajo la ducha, tú no me habres de lucha Solo mi Dios me escucha, tengo trescientos en mi hucha Tengo trescientos son soldados, planeado todo lo que hago Misiones con los magos, ágil con los opos de mago Sight in a vandal, watchin' snout, where I'm good for my mental health The things that I see on a daily basis be on a daily note Why the hell would I fill on a post when I make profit off the pain I've fought? How the f*** these guys gonna date these girls when they can't even pay for themselves? A few of these females left me on red, but then my look now, I bet they regret it They used to ask what I do for a living, I said that I work in a chemist I had no money, I weren't embarrassed, I'm doing up-roading my Toyota Yaris C's quite late, trying to cut through traffic, Runa or Wando Si te acción no me corto la mano, estos pasos que hago no son en vano Estas balas suenan otro tono, tu cuerpo haciendo de ellas sin bono, yo Somos cinco en las mesas porque con cuatro pasaba el mono, f*** On en la biblioteca estudiando cómo robarse el t*** Si te acción no me corto la mano, estos pasos que hago no son en vano Estas balas suenan otro tono, tu cuerpo haciendo de ellas sin bono, yo Somos cinco en las mesas porque con cuatro pasaba el mono, f*** On en la biblioteca estudiando cómo robarse el t***